El día de hoy porque hubo un escándalo en el mundo del boxeo, se canceló la pelea entre Omar Chávez y Mesael Rodríguez y para eso tenemos aquí con nosotros a quien, a quien, lo conociste no, te fuiste a Las Vegas con él, padrote, todo no Ah no, eso si, mi maestro, Edgar Valero con nosotros, mi maestro, el sensei del boxeo, buenos días Edgar Hola, hola Cristina, como están Luis, mi querido Alonso, como están, me da mucho gusto saludarlos Oye, pues sí, fue de verdad un caso penoso, pero les voy a decir una cosa, hay gente que está culpando a Misael Rodríguez y es el único que no tiene la culpa de lo que pasó el sábado en esta cancelación de la pelea contra Omar Chávez donde, pues sí, yo quiero mucho a Julio César Chávez, es amigo hace 30 años, para que tengamos idea el gran peleador mexicano, el gran campeón mexicano, pero sus hijos ya están grandecitos como para que siga poniendo Julio la cara por ellos y aquí también hubo un invitado ahí rarón, que fue la comisión de boxeo y lucha, de lucha, de boxeo, perdón del Distrito Federal, que los contrataron para que los jueces calificaran las peleas no para darle validez a los combates y se la tomaron tan en serio que se metieron en un tema que no les importaba y provocaron que Misael Rodríguez ya no quisiera subir al ring porque hablaban ellos de que había una cláusula que realmente no existió, de que podían subir hasta cuatro kilos y medio Omar Chávez y Misael y la verdad es que eso no aplica, eso no existe en ninguna pelea de boxeo que sea, vamos a decirlo, civilizada, existen ese tipo de reglas Oye Edgar, ¿cómo estás? Te saludo con gusto volverte a ver el maestro del boxeo aquí en Caliéntete El motivo y lo de las redes sociales es prácticamente que estaba todo armado y por ahí Rodríguez dijo, ¿sabes qué? Al final no, porque no quiero ser víctima como si estuviera sujeto a o como si trataran de obligarlo a esta pelea ¿Puedes esclarecer un poco de por qué no se dio por parte de Rodríguez? Sí, mira, la historia, mi querido Bajurto, empieza el viernes antes de la ceremonia del pesaje Por la mañana, la empresa Sanfer decidió hacer un pesaje previo para ver que todas las cosas estuvieran en orden y resulta que Omar Chávez traía más de dos kilos de sobrepeso le faltaban tres, cuatro horas para la ceremonia del peso Entonces, Misael Rodríguez dice, a ver, el acuerdo es 168 libras que ya le habían dado chance a Omar Chávez, originalmente la pelea iba a ser en peso medio, en 160 Bueno, la movieron a 168 a petición de Omar Chávez Te vamos a dar chance, Omar Pero regresa después de un rato Omar Chávez y todavía traía 600 gramos de más Entonces dice Misael Rodríguez Si este cuate no da el peso, no hay pelea Entonces se va Omar Chávez, regresa Que es muy válido Sí, claro, totalmente válido, Virginia Totalmente válido Regresa, pero regresa convertido en un energúmeno mentando madres peleándose con todos Y a ver, bola de hijos De tal, por cual, aquí estoy ya y ahora sí doy el peso Para que no digan que no O sea, de ese comportamiento O sea, y no me lo contaron, lo vi Entonces, se pesa Y da las 168 libras Hasta ahí todo en orden Nada más que los metiches de la Comisión de la Ciudad de México Se les ocurre Meterse en un asunto que no les tocaba Y entonces le dicen a todos los peleadores A ver, señores Todos tienen chance De subir hasta 4 kilos Si se rehidratan para la función de mañana Ah, pero los del Estelar Tienen 4 kilos y medio Esa regla no aplica Esa regla no existe O sea, esa regla la aplicaba el Canelo Por beneficio propio Para que sus rivales no se le fueran a ir demasiado arriba Pero eso no existe En el boxeo civilizado, vamos a llamarle Si el boxeo pudiera ser civilizado Eso no existe Entonces, la gente de Sanfer, de la empresa No tomaron en cuenta esta información Ni estas indicaciones Porque no son oficiales Porque eso no existe Pero encima de todo Son tan bárbaros Los de la Comisión de la Ciudad de México Que hay una regla que sí aplica En una pelea de campeonato Si alguno de los dos boxeadores Se pasa del límite pactado El boxeador que sí dio el peso Puede aceptar la pelea Siempre y cuando le den el 10% De la bolsa Del rival Bueno, pues aquí estos ignorantes De la Comisión de la Ciudad de México Dijeron que Tenían chance Cualquiera de los dos boxeadores A subir hasta el 10% del peso pactado O sea, 16 libros O sea, casi 8 kilos O más de 8 kilos Entonces, con eso se fueron Y al día siguiente Cuando regresan para la pelea Dice Misael Rodríguez A ver La cláusula que sí existe Es que podemos estar arriba Hasta un 10% Del peso Si fuera pelea de campeonato del mundo Pero no era pelea de campeonato del mundo Habían acordado Un sobrepeso máximo Entre los boxeadores De un kilo Un kilo y medio Hasta que se metió nuevamente A la Comisión de Box Y dice No, no Yo dije que 4 kilos y medio Y pues como si le hubieran inyectado Hormonas del crecimiento humano A Omar Chávez De pronto De pesar 168 libras Al día siguiente Ya estaba en 180 prácticamente Y a la hora de subir al ring Que no se quería pesar Ya pesaba 190 Imagínense ustedes Que también Les sabe mucho al deporte Que pusiéramos a la chiquita González A pelear contra Salvador Sánchez O contra Julio César Chávez Esta es la diferencia de peso Que había entre estos dos boxeadores A la hora de subir al ring Al peso Agréguenle el impulso Del golpe O sea Si alguien te lleva 8, 10 kilos de peso Más el impulso Es como si te dieran Un costalazo de 20 No, prácticamente sería ya Una categoría Una dirección abierta O sea 8 kilos en el mundo del boxeo Eso me parece que es Una auténtica Broma Para este tipo de escenarios Edgar, te saluda Fernando Lara Oye La comisión de boxeo Del distrito federal ¿A quién le reporta? ¿O es la máxima autoridad En este caso? No, no le reporta nadie Todas las comisiones Del país son autónomas Nada más que en Pachuca No hay comisión de boxeo Entonces Por eso fue que La empresa Sanfer Contrató Como jueces A la comisión de boxeo Pero para que calificaran Las peleas No para que las sancionaran La sanción de la función La dio la comisión De espectáculos De la ciudad de Pachuca Y del estado de Hidalgo Que es muy diferente O sea Este evento es válido Es legal Pero no tenemos jueces Ah, pues traemos A los de la ciudad de México Aparte cobran Como si fueran buenos Oye, Edgar Entonces Sí, Vigén No es la primera vez Que Omar Chávez Está en un rollo metido O sea La verdad parece Que ya es algo Algo recurrente Que esté metido En polémicas Los Chávez, sí Oye A los 37 años Y después de 50 y tantas peleas Digo Era lo que Le decíamos varios A Julio César Chávez Papá, ¿no? Oye, Julio Como que tus hijos Ya están grandecitos Para que se defiendan Y sepan qué hacer Pero es la misma historia Siempre Creen que El apellido Chávez Es como un escudo Superprotector Y que pueden hacer Que se les pegue la gana En repetidas ocasiones Y no se nos olvide Que Omar Chávez Ya pasó por el tema De una pelea En la que la diferencia De peso fue importante Y que se llevó a cabo Y que lamentablemente Pues perdió la vida Finalmente El rival Después de De estar en estado De coma Eso fue muy grave Hace 12, 13 años Y además Era la última oportunidad Hombre Samper le estaba dando Chance a Omar Chávez De reivindicar Su carrera Enfrentando también A Misael Rodríguez Que Vamos Fue medallista olímpico Pero ya hasta Se les había olvidado A los aficionados Que fue medallista olímpico Tiene 14 peleas En 8 años Pero parecía una pelea pareja Donde el que ganara Evidentemente Pues sí Podía pensar Que se abría nuevamente El futuro Para su carrera Pero cuántas oportunidades Hay que darle A Omar Chávez Por Dios A ti te pareció Edgar Correcto Que Misael No quisiera Pelear Claro Totalmente de acuerdo Virginia Sí Yo estoy totalmente de acuerdo ¿Sabes qué? Mira Me ha tocado Muchos años Ver peleas Mis parejas Y me tocó ver Tragedias Como la de Un peleador colombiano Jimmy García Que peleó Contra Gabriel Relas En 1994 Por ahí 93 94 Un golpe más Uno Dejó en estado de coma A Jimmy García Y perdió la vida Poco tiempo después Sin haber recuperado La conciencia En algo Que no me tocó ver Pero sé que sucedió También Un cubano Benny Keith Perdió la vida Ante El gran campeón Emily Griffith El de las Islas Vírgenes Porque también El referee A la hora que estaban Golpeando al cubano Permitió que siguiera La pelea Y cayó Se desvaneció Murió en el vestidor O sea El boxeo No es un juego El boxeo Cuando cruzas las cuerdas Te empiezas a jugar La vida Y pareciera que no lo saben Gente incompetente Como la de la Comisión De la Ciudad de México Y todos los Además Quiero decirles Una cosa que me dio De verdad Pena ajena Cuando Misael Ya decidió irse Que aparte Yo me fui atrás De él No me quedé A ver si volaban sillas Como me tocó un día En la Plaza México En una pelea De Chávez Papá Contra Miguel Ángel González Que le robaron la pelea A Miguel Ángel Vi a la salida O a la entrada Más bien del ruedo Porque fue una plaza de toros Que estaba Omar Rodeado De 20 30 gorrones Chupasangre De estos Que no ayudan en nada Y que solamente van Pues a hacerle el caldo gordo Y a decirle que es muy bueno Y que los demás Son unos inútiles Como en los peores tiempos De Julio César Chávez Donde la bola de sangre En los vividores Alrededor de Julio Eran decenas Bueno Aquí llegaron Si no eran muchas decenas Por lo menos eran dos O tres decenas De fulanos Que así hicieron Hasta una valla A ver juntos Vámonos Todos juntos Para que llegue al ring Y sube este cuate Y dice Es que no sé a qué subir Ya se fue mi rival Pero sabes qué ¿Sabes qué Valero? Y si te quiero hacer Esta pregunta Y que Nos expliques Con toda claridad Quienes son A mí me parece Que la culpa Ha sido De distintos personajes En el mundo Del boxeo mexicano Principalmente Que le han dado A la familia Chávez Un poder superlativo Como tú lo dices Por el simple apellido Y por lo que fue Algún día Julio César Papá Después de eso De los hijos No se arma Ni uno O sea Ni uno Ha llegado a ser Ni la mitad Ni a los tobillos De lo que fue Julio César Chávez Chávez Papá Pero ¿Tú dónde Encuentras O dónde crees Que está Este error Y quiénes son Los principales Culpables De que Los Chávez Prácticamente Puedan hacer Y deshacer En el mundo Del boxeo mexicano Con el nombre Con el nombre No sé Mira La verdad es que A mí me da pena Hablar Porque los conozco De toda la vida A Julio César Junior Literal Creo que algún día Lo platicamos Tengo hasta una foto Cargándolo Cuando él era bebé En 1887 Recién nacido Claro Los conozco De toda la vida Y Puedo entender Que el mundo En el que nacieron Rodeados De Como decía yo De toda esta bola De vividores En un mundo Muy complicado Donde había Narcotraficantes Donde había Delincuentes Donde había Gente indeseable De todo tipo Que se acercaba Aprovechando Pues Vamos a decir La ignorancia De Julio César Julio viene De vender periódicos De vender mariscos En la playa De ser una persona Muy pobre Y trascendió Pero Pero en México Ya sabes Que todo el mundo Quiere ser amigo De los famosos Y todo el mundo Se conoce Y hay un error Gravísimo Y también Lamento mucho Decirlo Pero lo tengo que decir El Consejo Mundial De Boxeo Apoyó Incondicionalmente A Chávez Pero cuando Chávez Dejó de ser El tipo Responsable La figura El gran boxeador Le consintieron Todo Hasta los exámenes Antidoping Donde el profesor Daniel Castrugal De que era su preparador físico Era el que Iba a dejar La muestra de orina Y no era Julio César Y todos Se hicieron De la vista gorda Nadie lo sancionó Nunca Yo no digo Que haya subido Drogado Pero que traía Trazas De lo que Consumía Julio Sí Y como todo el mundo Quiere quedar Julio Yo Insisto Lamento muchísimo Yo no sé Si me vaya a arrepentir Pero lo voy a decir La serie esta De los Chávez Es humillante La forma Como Julio Trata a su esposa ¿No? Bruja Borda Marrana No sé cuántas Tonterías más Le dice Oye No puede ser O sea Eres Julio César Chávez Eres un ícono Del deporte mexicano Pero es evidente Que no tienes Ni tantito respeto Por tu familia ¿No? Y en el caso De los hijos Vamos Julio César Llegó a ser campeón Del mundo del junior Gracias A un Diseño Estratégico De su carrera Que permitió Que terminara 44 pelas Invicto Y le ganara A un campeón Del mundo Si le ganó Y le ganó bien En la primera defensa Peleó contra el Maravilla Martínez Y en el caso De Omar Pues también Siempre el hijo De la leyenda Y el hijo De la leyenda Y a donde se para La leyenda Y el hijo De la leyenda Pues la gente Se vuelve loca ¿No? Esa es la idiosincrasia Mexicana De tolerarle A un tipo Como Julio César Chávez Y a Su familia Todo lo que sea Pero no se lo toleramos A Hugo Sánchez ¿No? Que nunca ha dado Un escándalo De qué hablar De andar Con mujeres De drogarse De nada ¿No? Ah no Pero el ego De Hugo Sánchez Es insoportable O sea Toda la gente Que ni siquiera Lo conoce Opina estúpidamente Sobre Chávez ¿No? Entonces Es un tema De idiosincrasia Más que culpar A alguien Digo Lo del sábado Si hay culpables ¿No? Pero culpar A alguien De lo que ha pasado Con los Chávez Es la idiosincrasia Triste de este país Mira Mira esta es la frase La señorita No se quería pesar Y como siempre Quiere aprovecharse Y sacar ventaja Por el apellido Esto fue lo que dijo Nicel Rodríguez Sobre Omar Chávez Después de no dar el peso Sí Edgar Valero Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Triste lo que pasa En el mundo del boxeo Con la familia Chávez Hay que decirlo honestamente Pero bueno Estaremos muy de cerca Y gracias por informarnos Todo lo que sucede En el boxe Al contrario Gracias Virginia Gracias Mi querido Alonso Gracias Fer Que estén muy bien Buenos días Saludos